mis queridos suscriptores me preguntaron que como que como hago para que salga esta bonita planta llamada estrellita que quieren que miren estas son sus semillas esta plantita la sembré por medio de estas semillas miren estas semillas adentro de estos como botoncitos tiene muchas semillitas pero miren cuántas semillas vamos a sembrar estas son las semillas estas a través de estas nació esta miren esta preciosidad esta querida es una de las suculentas miren pero miren cuántas semillas de aquí saldrían miles porque adentro de estas bolsitas tienen mucha mucha semilla cada bolsita y ahorita es lo que vamos andamos haciendo ahorita sembrando porque es el momento adecuado para sembrar nuestra estrellita miren compartan denle like miren sus semillas hermosas